Baila papi Y ese es el sabor Del grupo Celeste Una tarde frío Y batiste muy solo Pero Jenny llegó Con el sol de su amor Le iluminó Un Jenny comprendí Que el amor nunca se va Se va el dolor Se va la destrucción Pero nunca el amor Pero nunca el amor Jenny es la mujer Que llevo en el corazón Un ángel que vino a sacarme De mi perdición Y ese es el sabor Uy, 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 uy nomás Celeste Música Música Una tarde frío Y batiste muy solo Pero Jenny llegó Con el sol de su amor Me iluminó Me iluminó Que llevo en el corazón Un ángel que vino a sacarme De mi perdición Baila papi Baila papi